Caminando siempre voy, agarrado de la mano de Dios Él me cuida en mi caminar, me protege en todo lugar Aunque ande en vallas de sombras, no temeré mal alguno Inoportuno, el que se mete en mi camino Caminando siempre voy, agarrado de la mano de Dios Él me cuida en mi caminar, me protege en todo lugar Aunque ande en vallas de sombras, no temeré mal alguno Inoportuno, el que se mete en mi camino Hay momentos en la vida que quieras rendirte Pero recuerda que para Dios, nada es imposible Dale tu carga, que la cargará por ti Esto es pasajero, nada es duradero Solo Dios está contigo en momentos de tensión Cuando piensas que no hay solución, afición, desesperación Pero confía en Cristo que es la solución Y verás en la mano de Dios, obrando a tu favor Caminando siempre voy, agarrado de la mano de Dios Él me cuida en mi caminar, me protege en todo lugar Aunque ande en vallas de sombras, no temeré mal alguno Inoportuno, el que se mete en mi camino Por la frente en alto es que camino Todo obstáculo de mi vida yo elimino Porque mi Señor ya tiene escrito mi destino Aunque me caiga vuelvo y me levanto Él me fortalece, miro al cielo y lo exalto Gracias te doy porque tú siempre andas conmigo Gracias te doy porque ilumina mi camino Como un guerrero hacia adelante yo prosigo Porque tú andas conmigo y tú eres Dios divino Caminando siempre voy, agarrado de la mano de Dios Él me cuida en mi caminar, me protege en todo lugar Aunque ande en vallas de sombras, no temeré mal alguno Inoportuno, el que se mete en mi camino Díselo así El maestro El comba Los ninjas WC Me lo dije Así Ya fui Ahora en el mes WC Los ninjas 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 Los ninjas